¡Herdán! Syndicate Car Shop en la ventana de La Chorrera te ofrece los servicios de enderezado, chapistería, pulimiento, pintura y mecánica profesional. Somos parte del grupo Syndicate con 20 años al servicio automotriz en La Chorrera. Visita el rastro Olmar en el espino de La Chorrera. 6203-1469 Vamos con este lance, Hernán Hernández, pequeño de la banda del grupo Azote. Hernán Hernández que va con el D-Black. Este es su primer opinión, Hernán Hernández. Ahí activamos el cronómetro para ver su rendimiento a Hernán Hernández. Este va en el carril número 2 para este primer hit. Muy bien, Hernán Hernández sorteando bien hasta el momento con el D-Black. Preparado en taller, Hernán allá en Santa Fe de Veraguas. Saludos a todos allá. Ya venimos con el lance de mi hermanito Abel. Abel, Buenaventura. Vamos a tener ese lance aquí. Lástima que lo pusieron. Hace prueba de pista. Pero aquí estamos con el D-Black. Excelente tiempo para Hernán Hernández. Siendo su primera competencia en el 4x4 nacional. Este auto que tiene un excelente motor preparado en taller, Hernán. Hernán y Lía creo que es el nombre del taller. Si no equivocarme. Hotel Madrid para la próxima válida. 775-20-5-1. Puede usted hacer su reservación. Ahora bueno, está suspendido todo. Pero cuando regresemos a Hotel Madrid, si va a hacer algún viaje a Chiriquí, Hotel Madrid. Miren el tiempo que hizo Hernán Hernández. 1.15 a la curva número 5. Excelente tiempo para el carril número... Para el carril número 1, número 2. Y ahí se detenía el auto. Imagínense el tiempo que hubiese podido hacer este muchacho. Taller, síndique y car shop en la mitra de la chorrera. Servicio de grúa a las 24 horas. Estamos ubicados en la mitra de la chorrera. Taller, síndique y car shop. Excelente trato, excelente servicio. Si usted va por allá y tiene que lavar el auto. Ahí está. Car wash, síndique y car shop. Car, pop bar and car wash. Creo que es así. Y carnes de cocle, embutidos, American Star de venta en todos los supermercados. Fui a uno de los supermercados en esta área. Acá vi la gran variedad de productos que tiene. Uy, 2.12. 0.26. Excelente el tiempo. Hernán Hernández. Y le decía que fuimos aquí número 2. Presentado por Autorrepuestos Continentales. Santiago de Veragua frente al restaurante Los Tucanes. 9, 9, 8, 0, 2, 0, 4. Saludos a toda la banda de Autorrepuestos Continentales. Ahí está Elías. Saludos hasta la tabla. Y en Hernán Hernández, el segundo hit. Va solo igual. Pero ahora está en el carril que tiene la dificultad. El carril que tiene el Swampo más profundo. Saludos a Juan de Talleres, Mateos y al gerente general, Mateos. Solteando bien Hernán Hernández. Su primera carrera en el 4x4 Nacional. Uy, se subió el pedalti y buscó tracción también. Aceleración total, tracción total. Addy es el pico piloto de Hernán. Addy, saludos a Addy allá en Santa Fe. Servicio de mecánica general. Sí, señores. Autoservicio Migue. Santiago de Veragua. Nuevo San Juan. 6, 7, 14, 3, 3, 9, 1. Saludos también a la banda acá en Santiago. Uy, comenzó a tener problemas. Pero había tenido un excelente, un bueno, un hit número uno bastante bueno. Que lo ubicaba en entrar en posición. Si hubiese tenido un buen rendimiento en el segundo hit, podría entrar en el podio. Este, este debutante de la categoría ocho cilindro, Hernán Hernández. Sigue teniendo problemas. Ya se va, se va alejando de las posiciones que podría tener Hernán Hernández. Comenzó a tener problemas con el auto. Y acá después de un largo tiempo en ese suambo profundo allá atrás aparecía Hernán Hernández. Venía ya con un tiempo bien alto de competencia. Vamos a ver el tiempo en que finaliza. Bastante alto para Hernán Hernández teniendo problemas. No tenía visión tampoco. Fíjese usted, Wichill. No funcionaba. Limpia para brisa. Ah, qué problema para Hernán. Pero terminaba con un tiempo de 4, 44. 5, 6, 5. ¡Suscríbete al canal!